Muy bien, y a esta hora de la noche nos vamos a comunicar en vivo con un periodista ecuatoriano de amplia trayectoria, Allen Panchana, quien también ha trabajado en algún momento en el canal de televisión que hoy fue secuestrado, ha pasado por Ecoavisa, los principales medios de comunicación. A estas alturas de la jornada, Allen, ¿cuál es el análisis que se puede hacer de lo que ha vivido el día de hoy Ecuador? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un abrazo desde esta convulsionada ciudad de Guayaquil para Mónica y para Pedro. Gracias por este espacio a los amigos de Latina Noticias. Entonces, ¿cuál es el análisis? Hay una cosa particular, que esto ocurre apenas pocas horas después de que el presidente Daniel Novoa emitiera un estado de excepción por 60 días. Un estado de excepción que limitaba varios derechos, entre ellos la inviolabilidad de domicilio, de correspondencia, prohibía las reuniones. Entonces, esta es una suerte de desafío atroz de la delincuencia. Respuesta. Es una respuesta atroz de la delincuencia desafiando al gobierno y a las autoridades. Lo que pasó antecedentes es un canal de corte popular, de alta audiencia, pero era un símbolo para la delincuencia. ¿Un símbolo por qué? Porque hace 15 años, Tercera Televisión, un canal de alta audiencia, cuya matriz está en la ciudad de Guayaquil, una ciudad más poblada del país, con 2,7 millones de habitantes, es un canal cuyo propietario es el estado. Antes era privado, lo incautó. Entonces, esa es una particularidad. ¿Por qué tú te preguntas por qué se toman Tercera Televisión? Porque es un canal del estado. Entonces, era un mensaje directo para el estado. Pero además, geográficamente, quienes han estado por Guayaquil, Tercera Televisión está frente al aeropuerto de Guayaquil y está a escasos cuatro minutos del cuartel de policía Modelo. Y está justo en una zona de desarrollo del norte de Guayaquil, una zona de desarrollo comercial. Está el principal centro comercial del país, que se llama Molde el Sol, que queda justamente frente a Tercera Televisión. ¿Quién estaban buscando estos delincuentes? Simplemente era llamar la atención y inmolarse. No entiendo todavía cuál era la dimensión, pero lanzar un mensaje que era aterrorizar. Y en ese sentido, siguió transmitiendo todo este tiempo en vivo el canal, lo cual luego uno puso mal y se dice... Alen, tú nos decías que se trata de un desafío al gobierno, a la sociedad ecuatoriana, por parte de estos grupos delictivos. La pregunta es, ¿el gobierno de Novoa está a la altura de responder y derrotar a esta delincuencia desatada? Mira, Pedro, es la misma pregunta que podías hacerle al gobierno de Lenín Moreno, al gobierno de Guillermo Lazo. Recordemos que llega en este gobierno exprés Daniel Novoa por la muerte cruzada que declara Guillermo Lazo. Con lo cual, Guillermo Lazo se va antes. La misma pregunta se las hacía él. ¿Está a la altura o no? ¿Está a la altura del país? ¿Estamos a la altura todos nosotros para enfrentar el crimen organizado? Porque a veces parece que lo único organizado en este país fuera el crimen. Entonces, hoy se emite un alcance al decreto de ayer. ¿Y qué es lo que dice? Hay una justificación importante. Dos palabras claves, Pedro, respecto a tu pregunta. Es, dice el presidente, que hay conflicto armado interno y luego las Fuerzas Armadas declaran como objetivo militar 22 organizaciones narcoterroristas. Y hay que llamarlas así porque eso es lo que son. Están en terror en este rato. 22 organizaciones. ¿Cuál es el subtexto allí? Si son objetivo militar, ¿qué van a hacer? Exterminarlo. De cualquier manera, ya en este momento, yo creo que ni siquiera se van a cuidar las formas ni el debido proceso. Peor que me salta estos temas de análisis jurídico, político, de contexto internacional. Pero lo que se está padeciendo, que finalmente no lo pudo frenar el presidente Guillermo Lazo, tenemos nosotros 33 cárceles que están tomadas los presos. Y cuando habla de desafío, se les han escapado dos presos, dos líderes de bandas. De la banda más peligrosa que se llaman Los Choneros, que tiene presencia en todas las 24 provincias del país. Y se escapó un líder de una banda esta madrugada de una ciudad que se llama Río Bamba, muy pequeña. Entonces, es un desafío total al poder. ¿Está a la altura? Esperemos que sí. Recién hoy se vieron unas pequeñas señales cuando la oposición, una oposición inmadura, por cierto, por fin ha dicho, estamos aquí, señor presidente, en necesidad. Digamos que es la matiz de toda América Latina, es la política que... Correctamente. Además, como decíamos inicialmente aquí en la edición central de Latina, Allen, esto ha desbordado de manera transversal a varios países de América Latina, pero especialmente al Ecuador. Tornoboa tiene un año y medio para afrontar una situación que se ha salido de todo carril. Pero, ¿el tema de fondo está vinculado al tema de bandas criminales que tienen que ver con asaltos, extorsiones? ¿O también está incluido, digamos, como tema de fondo el narcotráfico? Es que el narcotráfico, Mónica, es lo medular. ¿Qué se están peleando estas bandas? ¿Y por qué estos enfrentamientos en las cárceles en los últimos dos años, que han dejado al menos 600 muertos en las cárceles, en una suerte de barbarie? Decapitados, incinerados, o sea, accenados completamente. Se están peleando territorio, porque no hablamos de solo 22 bandas que son objetivos militares en este momento. Estamos hablando del crimen transnacional que está operando, con carteles que vienen desde México, con carteles que vienen de Colombia, que vienen de otras partes del mundo, que están operando. Recordemos que los mayores cargamentos de drogas detectados en los últimos meses, en Europa, por ejemplo, tanto en México como en Bélgica, la procedencia ha sido Guayaquil. ¿Por qué en los puertos privados han asesinado a empleados, a guardias de seguridad, porque finalmente no se han aliado a los narcotraficantes para poder inyectar los contenedores de banano, que es donde más se ha detectado la droga? Es lo que está ocurriendo. Lo has dicho con mucha claridad, la sociedad ecuatoriana exige una respuesta, hoy está unida, y ojalá que pronto veamos esas señales de orden y tranquilidad que tanto merece este pueblo hermano. Muchas gracias, Alan, por compartir estas ideas bastante claras con nosotros. Vamos a estar pendientes, sin duda, de la situación en las próximas horas, y te agradecemos mucho que hayas participado de este análisis, de esta coyuntura tan dura para tu país. Muchas gracias. Un abrazo, Mónica y Pedro, y siempre quedo a la orden. Un abrazo a todos los amigos de Pérez. Mucha solidaridad para todo el pueblo ecuatoriano también.